Tu historia que me parece súper importante por lo que representa, ¿no es cierto? Primera locutora trans, y hay que decirlo porque es la primera vez. Sí, sí, sí. ¿Cómo puede ser? No, y además... Y primera presentadora de un noticiero también. Sí, además. Además. Eso fue a partir del 2020, cuando arrancamos con ese ciclo del noticiero que de alguna manera se marcó historia. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Siempre digo lo mismo, y esto está bueno de remarcarlo. No debería ser novedad, no debería ser noticia en un mundo ideal en donde todas las personas tienen acceso o tengan acceso de manera igualitaria y equitativa. Pero sin embargo no había. Pero inspira la historia. Pero claro. Ese es el punto. No había porque... Porque si no lo nombrás no existe, si no lo remarcás no existe. ¿Por qué crees que no había? ¿Porque no se animaban a pasar por el camino de lograrlo? ¿O porque directamente no había lugar? Lo que sucede, Mariana, es que hay que conocer la historia trans, sobre todo en nuestro país, y por qué ha sido siempre un terreno complejo y complicado y de falta de accesos en la sociedad. Por eso es importante dar la exigibilidad a estas historias. ¿Veis a mujeres trans en la caja del supermercado, por ejemplo? Tampoco. Es verdad. ¿No? Bueno, ¿dónde estaba o dónde se abordaban a las personas trans? ¿O desde qué lugar? Los policiales, si nos vamos al pasado te digo. Sí, sí, sí. Siempre para lo peyorativo, el humor, que también me parece genial que tiene que estar. Por eso siempre reivindico a mis compañeras trans que hacen humor. Pero el tema es, ¿por qué quedarse solamente ahí? ¿Qué pasa con los otros roles? En algún momento me lo pregunté y ahí fue el clic y dije, quise ser locutora desde chiquita, ¿por qué no me iba a animar a ir a la ICER? Y lo importante que es que haya representación, ¿no? También de la comunidad en los medios. ¿Qué sentís vos con respecto a eso? La representación... Porque ¿qué significa que haya representación? Significa mucho. Porque yo soy muy cuidadosa cuando se dice esto de la apertura de puertas, ¿no? Cuando te dicen, le abriste las puertas. No, yo no sé si se abren o no las puertas por estar en un lugar. Sí podés inspirar o motivar a otras historias. ¿Se comprende lo que digo? Y permitir que un montón de gente se sienta representada, se sienta identificada. La representación viene por añadidura. En realidad no me forjé ser una representante o una referente. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque respeto muchísimo a todas las personas trans de mi colectivo, de mi comunidad y no quiero elegirme como una representante si no soy elegida para tal rol. ¿Se comprende? No, no, no me refería a eso, pero sí. Sí, lo sos. Porque no puedo tampoco ahogarme que hablo por todos. No, no, te entiendo tu humildad, pero es re importante que haya representación. Sí, pero en realidad también, Mariana, no representa la realidad al 100% de las personas trans. Yo afortunadamente sí puse muchísimo esfuerzo para estudiar y soy una resiliente por naturaleza. pero hay personas trans que hoy no tienen trabajo, que siguen sin tener acceso al trabajo formal, que a la tarde, en un ratito, se empiezan a maquillar para trabajar en la calle. Todavía hay una realidad que no ha sido modificada. Entonces, ¿y sentís que se avanza con respecto a eso o estamos retrocediendo? Sí, avances y retrocesos, continuamente. Esto incluso pareciera cíclico. Pero esto, para no hacerlo tan largo, Mariana, hay que reivindicar los logros, lo que se logró a través de la legislación, los derechos adquiridos, reconocidos, me gusta decir eso, más que conquistados, porque la palabra conquista remite a otra cosa, pero también saber que en esas políticas públicas que se comenzaron a aplicar, distintamente de qué gobierno, esto quiero decir, el atender a una parte de la sociedad en donde había una deuda. Claro. Porque la democracia la recuperamos en el 83, pero sin embargo el colectivo trans tuvo que sufrir todavía mucho flagelo. Sigue sufriendo. Recordemos que la eliminación de los edictos vinieron después, no había leyes de identidad de género, ni siquiera de matrimonio igualitario, de cúpula oral trans, etc. Hubo un camino de muchos años para poder ser o tener esos reconocimientos de la democracia que le adeudaba a la comunidad trans. ¿Y qué pasa con la sociedad? La sociedad, hay una parte que ha adquirido, por ser consciente en esta toma de conciencia, valga la redundancia, de los derechos de las personas y lo han entendido. Hay una parte de la sociedad que ha entendido ese mensaje necesario de reconocerlo. Pero también hay una ley que es la no escrita, Mariana. Es la ley que no está en un proyecto, es lo que está acá. Que tiene que ver con la educación. La cabeza, sí, el del líder, deconstruyendo pensamientos arcaicos que todavía están. No podemos creer que está todo logrado porque no está todo logrado. Y para deconstruir esos pensamientos arcaicos. Seguimos siendo motivo de burla, también te digo. También. En una charla de quincho, de cualquier familia, no sé si se aborda de la misma manera que se puede abordar en los medios de comunicación al respecto a las personas trans. Todavía seguimos siendo objeto de comparación, de, como te decía, de sorna, de burla, ¿no? Lo escuchás, lo ves, lo podemos ver a veces en las redes, lo podemos ver en los memes que se fabrican por tal o cual persona trans. ¿Vos sufrimiste discriminación? ¿Te sentiste...? Por supuesto, lógico. No me refiero, en general le imagino, aparte hablaste de tu camino de resiliencia, así que imagino, pero una vez que estuviste en los medios, digo, ¿no? Que estás en ese lugar donde las luces te enfocan, donde estás en el centro de la pantalla y tenés esa voz autorizada para hablar. ¿Qué pasaba con el otro lado? ¿O qué pasaba con tus compañeros de trabajo? ¿Qué pasaba en el lugar donde trabajaba, que estabas en la tele pública? Me pasaron cosas muy lindas, porque cuando empecé en Radio de la Ciudad de Buenos Aires, fui la primera locutora trans de la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires, a quien le agradezco muchísimo que me hayan abierto las puertas allí en su momento. Es muy simbólico ser una locutora trans. Imagínate, porque es tener voz propia, ¿no? Exactamente. Hace poco fui a la metro a dar una nota. Y que no importa si estás escuchando a un varón, a una mujer, a una trans o qué, estás escuchando una voz, ¿no es cierto? Estás escuchando una voz, pero también está bueno investigar, indagar, deconstruir qué es una voz trans. Lo hablé hace poco, estaba por decir que fui a Metro, a Radio Metro hace poco, a una entrevista, y le contaba a Analia Argento, que me entrevistó, que todavía hay estereotipos de qué es una voz femenina, qué es una voz masculina. ¿Qué es una voz femenina y una voz masculina? Es como los perfumes. ¿Por qué hay perfumes femeninos? O la ropa. Perfumes masculinos. Claro. ¿Qué pasa con las voces? Bueno, y me acuerdo de Fernando Peña cuando hacía la mega, por eso te saqué el tema cuando fui a Metro, y lo veía en la foto y yo lo escuchaba a Fernando Peña en esa época e imaginaba qué pasaría si realmente una persona trans es locutora, porque sabíamos que Fernando hacía un personaje. Y lo recuerdo con ternura, yo salía del secundario y escuchaba la Metro, lo escuchaba a Fernando, no lo pude conocer lamentablemente, pero digo, esto de, desde un lugar de la comunicación, de alguna manera tener una presencia trans, como lo hacía Fernando en ese personaje, era una manera también de visibilizar algo que no estaba siendo visible, porque no imaginabas una locutora trans, porque ni siquiera éramos pensadas para ocupar un rol en la sociedad que no fuera el de la prostitución, que no fuera el, no sé, el de la peluquería. De hecho, yo trabajé muchos años en salones de belleza, pero diga en un momento, ¿por qué solamente tenemos que creer que pertenecemos a un determinado lugar, a un determinado rol, y no podemos pasar esas fronteras? Sandirte, ¿no?